Fabián Lanusa es nutricionista y académico de la Universidad de la Frontera y junto con destacar la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetados de los Alimentos concuerda en que existe poca información al respecto y aclara algunas dudas. Hay ciertos rangos, cierto, para productos sólidos, productos líquidos y de cierta forma la idea es que las personas puedan seleccionar ojalá los productos que no tengan estos logos. Logos que dan cuenta que el alimento es alto en calorías, en grasas saturadas, sodio o azúcares, pero ojo, ya que estos logos no indican necesariamente que la porción del producto es la que contiene este alto en. Claro, no por las porciones del producto, porque un producto puede traer hartas porciones y la porción quizás sea más de 100 gramos o menos de 100 gramos. Siempre la información original está establecida por porción y por 100 gramos, entonces estos logos están establecidos por 100 gramos. Dato a tener en cuenta y que habla también de nuestra mala forma de alimentarnos o mejor dicho, de la mala oferta de elementos existentes en el mercado con aditivos y componentes dañinos a nuestro cuerpo. Ya, porque estos nutrientes en específico, porque los azúcares, porque las calorías, porque las grasas, porque hoy en día la población está consumiendo muchos productos con una densidad calórica o una cantidad de energía muy grande, ya, y que en realidad en el balance, cierto, del día a día, está consumiendo más de lo que debería gastar. Entonces, finalmente, estamos viendo que el país, cierto, está siendo líder en lo que es la obesidad, en preescolares, en la obesidad, cierto, y sobrepeso en la población adulta. Entonces, la idea de este mensaje de advertencia es poder, cierto, permitir a estas personas tener mayor conocimiento respecto a los productos que tienen una alta densidad calórica. El tener tres semáforos de advertencia es claramente una señal de que algo no anda bien en un alimento. Por supuesto, llamado de atención, señala el nutricionista. Por supuesto, claramente. O sea, si ves alto en calorías y alto en azúcar y alto en grasa, preferirle consumir el que solamente tenga alto en grasa. Ahora que sí, muy, muy importante que se fije la gente en las porciones, ya, y se van a dar cuenta que, y la gente dice que ahora no puedo comer nada, porque uno va al supermercado y está todo, pero en realidad es porque hay muchos productos que vienen con muchas calorías y lamentablemente la idea también es incentivar a la gente que consuma alimentos más en casa, más naturales, cierto. Logos que seguirán dando que hablar, porque la forma de la publicidad deberá cambiar también, pero eso lo veremos en nuestra próxima edición.